¡Esta noche no alumbra la parola del mar! ¡Esta noche no alumbra la parola del mar! ¡Esta canaria! ¡Esta noche no alumbra la parola del mar! ¡Esta canaria! ¡Esta noche no alumbra la parola del mar! ¡Esta canaria! ¡La más bonita! ¡La más morena! ¡Esta canaria! 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 ¡La Y tira la falverita, y te asumía la verdad, y es tu amor la solitita. Nuestro amor la soñita Calderoso de alabal Bebé, 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 bebé El día de hoy, agua de pozo para el caldo, nunca se ve una balanda mejor que la nuestra, el día de hoy, 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 el día de Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor que siempre añada, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio.